En realidad, en todo el plano de la ciudad, la única cuadra que estaría habilitada para estacionarse izquierda y derecha, en el radio céntrico, estaríamos hablando de que sería la calle a leer. El resto de las arterias que están en el microcentro, el estacionamiento a la izquierda no se podría hacer. Simplemente se estacionaría a la derecha como corresponde y de acuerdo a la circulación de la mano de la calle. Específicamente, nosotros estamos viendo, se estuvo viendo, se estuvo analizando una calle en particular, que es la calle Urquiza, que presumo es a ese lugar donde nosotros hemos redactado actas de infracción. Estas actas de infracción es por el estacionamiento del lado izquierdo. En el sector en que estamos hablando específicamente es de la calle Sáenz Peña hasta la calle Larrizábal, donde la calle Urquiza, su traza se angosta muchísimo. Entonces, no permite el lugar de un estacionamiento doble. En otras calles existen, pero tienen un ancho en el cual pueden estar y no vienen en cuestión en este momento como para determinarlas cada una. El resto seguiría siendo de la misma manera. ¿Qué pasa en la calle Jujuy entre Sáenz Peña y Avellaneda? ¿Hay un sanatorio ahí? ¿Lo mismo que sería en la calle Tucumán entre San Martín y Maipú? En la calle Jujuy, entre lo que es Sáenz Peña y la ruta 9, al igual que la calle 25 de Mayo, la mayoría de estas arterias tienen un ancho mayor, por lo cual hasta la calle Sáenz Peña siempre se ha permitido el estacionamiento en doble fila, o sea, izquierda y derecha. El permitido solamente sería la derecha y la izquierda estaría en estos lugares específicamente porque la traza lo permite, es lo suficientemente ancha. Como la ciudad ha crecido tanto y cada uno de los lugares son escasos para el estacionamiento, se permite ese estacionamiento, pero en realidad son las únicas arterias que están desde la ruta 9 hasta Sáenz Peña las que se puede hacer. Luego de la traza de la ciudad en la calle Sáenz Peña, la mayoría de estas calles terminan costándose en varios metros, por lo cual siguen en algunas estacionando y específicamente ir retomando sobre esto porque es la única que uno hace una actuación de esta naturaleza donde se han redactado infracciones del estacionamiento en ese lugar específico por la proximidad de dos establecimientos educacionales. Uno es el IME y el otro es la Escuela Rivadavia y precisamente sobre la calle Urquiza funciona el jardín de niños en la Escuela Rivadavia. El estacionamiento ahí no está permitido y está señalizado, algo que se va a hacer también en la calle Urquiza porque lo que reclaman es que en realidad no está la señalización que corresponde. El estacionamiento a la izquierda tiene que estar permitido y la única señalización que tendría que hacer yo es los lugares donde se hace. En ese lugar que vos estás mencionando hay carteles que prohíben el estacionamiento más allá de que por sí solo se tendría que prohibir porque sabemos muy bien que en este tipo de lugar en los sanatorios y demás, el estacionamiento en ambos lugares complica el buen accionar de ellos. En sí, ya comenzaron con las multas, ¿van a seguir con las multas? Te rectifico, ya comenzamos con las multas no porque evidentemente lo que nosotros hacemos es un acta de infracción. Esta acta de infracción una vez remitida al juzgado, el juzgado determina si la persona es pasible de una multa o no de acuerdo al legajo que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa infracción que se hace, la persona va a recibir una amonestación si durante todo este transcurso del año no ha tenido ninguna multa propiamente dicha. Si la persona es reincidente va a ser pasible otra vez de una multa. Ahora, si esa persona es reincidente en estos escasos meses que hemos corregido, que llevamos del año, obviamente es porque ya o es su conducta o en realidad desconoce cómo es el buen funcionamiento de lo que debería ser el tránsito vehicular. Y vuelvo a ser reiterativo sobre esto, nosotros prevalecemos ante nada lo que es la seguridad y en este caso estamos prevaleciendo la seguridad de las personas y específicamente de los alumnos y a su vez de las personas mismas, porque permitir el estacionamiento en la calle Urquiza de ambos lados, ustedes se fijan, la traza termina que prácticamente pasa a un auto solo nada más. En un momento cualquiera de los dos vehículos estacionados a ambos lados abre una puerta, por suerte no hemos tenido ese tipo de accidente y no queremos tenerlo. Entonces, es que actuamos sobre esa calle específicamente. ¿Qué pasa con los colegios cuando los padres van a buscar a los chicos, sobre todo a la hora de salida, que se estacionan también en doble fila, no solamente de un lado y del otro? Bueno, es algo que estamos trabajando muchísimo y si estacionan en doble fila están infringiendo una infracción que puede ser pasible de una multa. En ningún lado el estacionamiento de doble fila es permitido y menos ninguno en el establecimiento público porque entorpece, perdón, no público, es educacional porque uno es público y el otro es privado, ninguno de los lados se podría estacionar simplemente con poner la baliza. Como también es otro uso y costumbre, acá en Marcos Juárez basta con que se ponga la baliza como para permitir cualquiera de estas acciones y el estacionamiento en doble fila no es permitido. ¿En las avenidas pasa lo mismo? En las avenidas o en cualquier otro lugar que convengamos que esté entorpeciendo el flujo del tráfico común. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.